Dos de las mejores tenistas estadounidenses de la historia se cruzaban en casa. Semanas antes, la jugadora afroamericana había barrido con Capriati en Wimbledon por un doble 6-1. Eran tiempos en que la tecnología del ojo de alcohol y la posibilidad de pedir un challenge aún no se implementaban. Seguir discutiendo, ¿me entendés? Entonces como que te calma y dice, ok, hasta acá puedo discutir, ya está. Y me parece que le dio una movida al tenis muy buena. Si es que hoy los tenistas pueden usar el ojo de halcón y pedir un challenge ante desacuerdos con los jueces, es, en gran parte, gracias al bochornoso arbitraje sufrido por la, para muchos, mejor tenista de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!